Sin distancias, la UNED en Radio 3. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por elegir la UNED los miércoles. Nuestros espacios hoy están dedicados a los servicios sociales y el trabajo social. En este primer tramo de nuestro programa, el profesor del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED, Pedro Fernández Santiago, habitual colaborador de nuestro espacio, charla con una invitada que nos presenta sobre la crisis económica y se cuestionan si se está utilizando como justificante para el recorte en las políticas de bienestar social, entre otras. Como siempre, es un placer estar aquí en Las Ondas. Además, estamos en casa, estamos en un sitio donde estamos todos a gusto. Muchísimas gracias. Me acompaña en estos momentos Pilar Monuera, que es una profesora de la Complutense, una querida compañera que participó ya con nosotros en la Universidad Nacional de Educación de Distancia, cuando pusimos en marcha la titulación de Trabajo Social. Bueno, yo en este programa, en estos minutos que vamos a estar hablando, vamos a hablar sobre un tema que creo que todo el mundo sabe. Estamos en crisis. Pero la crisis se produce por algo, y además esa crisis está afectando precisamente a algo que es tremendamente básico, sobre todo en esos momentos que hemos visto las situaciones que están pasando con las enfermedades, con las enfermedades infectovontagiosas, que parece que no estamos o no deberíamos estar bien preparados o cualificados para poder atenderlas, cuando sí lo es, lo que pasa es que ha habido una muy mala planificación. Pero esto no tiene que ver con la crisis, tiene que ver con el malhacer en la gestión de los resultados. Y esta crisis no es solamente una consecuencia de la gestión, crisis económica me estoy refiriendo, no es consecuencia solo únicamente de la inadecuada gestión de los recursos económicos, de los políticos o de los gobiernos de turno. Me gustaría poder empezar a introducir en este tema un tema que creo que para mí es relevante importante. El problema nuestro, el problema económico en el mundo ahora mismo, está en función del sistema. Ha habido ya presidentes de gobierno, presidentes de la República Francesa, por ejemplo, en el momento que estaba ante Sarkozy, cuando estalló la primera parte de la crisis, en el 2007 ya dijo que lo que había que hacer era regular y había que intervenir en el sistema. O sea, que decir que no es que lo digamos aquí personas que queramos ir en contra del sistema. El sistema capitalista es tal cual. Pero hay dos diversos sistemas capitalistas, bajo mi entender. Un sistema capitalista productivo, que es el sistema contra lo que peleaba Marx, contra lo que peleaban los grandes pensadores de izquierda, los sociodemócratas, que dieron o intentaron dar contestación a este tipo de situaciones, proponiendo y desarrollando los estados de bienestar social. Y hay otro sistema capitalista que es el sistema capitalista no productivo, es decir, el especulativo. Es decir, ese sistema capitalista que es capaz de especular dentro de los mercados de productos de materias primas y cuando sube un dólar, por ejemplo, la tonelada, mata a millones de personas en África, mata a millones de personas en Asia. Es decir, hay que distinguir que dentro del sistema capitalista hay dos sistemas. Uno, que es el sistema capitalista productivo, que se podrá criticar, se le podrá hacer cualquier tipo de sugerencia para cambio o adaptación a las nuevas situaciones y entraría dentro del normal. Pero el otro sistema está fuera, incluso, haciendo ya que esté en otro sistema totalmente diferente. Que es, vuelvo a repetir, el sistema capitalista no productivo, es decir, el sistema capitalista especulativo. Estamos viendo y hemos visto muestras en nuestro país, precisamente, de esa avaricia, de esa intensidad en el deseo de conquistar dinero, 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 por el simple hecho del dinero. No para que el dinero dé un servicio a la población, tenga un servicio a la sociedad. Y nosotros, que trabajamos en las áreas de trabajo social, trabajamos en las áreas de las políticas sociales, sabemos que los derechos son de todos y no de unos pocos. Es decir, muchas veces lo que traen en cuestión es este tipo de situaciones. Creo que cuando se critica desde los servicios sociales, el sistema, lo que se está criticando, es precisamente ese sistema especulativo, el sistema en el que no mira al ciudadano de cara a cara, dándole todos los derechos que acogen y recogen toda nuestra legislación, la constitución española o toda la legislación que firma nuestro país en la Unión Europea. No sé qué te parece, Pilar. Se puede, y bueno, con el ánimo de introducir una nueva perspectiva, ¿no? He conocido y estoy conociendo y colaboro con un grupo de personas que más que ver el sistema capitalista como un sistema de producción y de consumo, están viendo que además de la producción hay que cuidar a la persona, ¿no? O sea, curiosamente en la zona de Alicante hay unas empresas que están siendo primadas por Europa porque además de cuidar lo que es la producción, o sea, la rentabilidad económica por el número de productos que tiene y su incorporación a un mercado, además llevan un valor añadido que es la jornada conciliación de la vida laboral, el respeto al medio ambiente, ¿no? Y están introduciendo un valor añadido a todo lo que es la producción. Europa en estos momentos y curiosamente está y tiene una... Ayer, ¿no? Ayer 11 de noviembre estuve en una jornada donde se hablaba de Europa y de los presupuestos que Europa en estos momentos tiene. Es curioso que en esa jornada se hablaba que Europa está teniendo unos pues escandalosos presupuestos de investigación y de emprendimiento para cambiar todo esto, ¿no? Y que España en estos momentos no está recurriendo a ellos. O sea, Europa en estos momentos cuida la producción, cuida el medio ambiente y cuida la inserción o incluso la prevención de que haya una población muy numerosa y sobre todo en España que está en una situación de exclusión social y con peligro de pobreza, ¿no? Tenemos que cambiar un poquito el chip y pensar que nosotros ya no somos España, sino que somos Europa y tenemos que recurrir a esos proyectos con ideas y con proyectos innovadores que en estos momentos muchas veces y muchos años no se gestionan, ¿no? Claro. Yo ya no sé si me da más miedo decir que soy español que soy europeo. El ser español en estos momentos actuales, la verdad, es que da un poco de grima tal cual está la situación social y económica y política. El ser europeo no creo que tampoco sea mucho mejor porque también esto de ser europeo es una especie de entelequia. Y luego yo recordaba ahora cuando tú estabas comentando esta colaboración que estás haciendo con estas organizaciones, que la época de la crisis de los 80, la época en la que se aceptó luego ya nuestra Constitución, la asumió las reconversiones industriales tan potentes que se desarrollaron en los primeros gobiernos de Felipe González, en aquella época ya se hablaba precisamente, en aquella época la sociología del trabajo ya hablaba de este tipo de cosas, es decir, de que se apoyara que las personas, los trabajadores en las empresas, si son felices, rinden más, cubren más este tipo de cuestiones. Es decir, yo creo que estamos volviendo como algo novedoso a hacer algo novedoso a algo que ya antiguamente ya estábamos replanteándonos. Yo contra el sistema capitalista evidentemente podría hacer, podría tener muchísimas dudas en relación a las bondades del sistema capitalista en boca de precisamente estos neoliberales que, por cierto, grandes personajes del neoliberalismo español están involucrados en las tramas estas corruptas de llevarse el dinero. O sea que, claro ejemplo de que si eso es lo que querían vaya por Dios, ¿no? Pero no voy a entrar ni siquiera en ese tipo de detalles porque eso me parece simplemente algo como individual, algo que desarrolla personas sin conciencia y personas sin moral. A mí esa gente ya lo que tienen que hacer es pagar lo que han robado e ir a la cárcel si es debido o han hecho algún delito porque tienen que estar en la cárcel. A mí lo que me preocupa del sistema capitalista, además nosotros los que trabajamos en las políticas de bienestar social, sabemos que nosotros, el bienestar social fue una contestación que dio el sistema, el sistema capitalista a algo que para ellos era en esos momentos una amenaza que era la revolución bolchevique y la revolución rusa, y es decir, el crecimiento de los partidos obreros de izquierdas, o sea, y los sindicatos, esa potencia, además en un momento en que Europa tenía que industrializarse, tenía que valorarse. Entonces a mí me parece que el sistema de bienestar fue una contestación que dio el propio sistema capitalista a esa amenaza. A el ajuste, fue un ajuste porque se buscaba el hecho que el beneficio solo rendía en una persona, que era normalmente la empresa o el empresario muchas veces, y había una desigualdad que se producía por la multitud de trabajadores que trabajaban en condiciones inhumanas. Claro, y ahora eso es lo que a mí me parece, ahora cuando uno escucha los medios de comunicación, cuando uno escucha a los políticos, cuando uno escucha a las personas relevantes que salen en los medios de comunicación, diciendo, por ejemplo, o defendiendo los sueldos estos de miseria que están por debajo de los umbrares de pobreza, porque ahora trabajar es estar, incluso ser pobre. Antes el trabajar suponía salir del ámbito de la pobreza y ahora el trabajar ni siquiera te saca de la pobreza. A mí me da vergüenza, me da verdadera vergüenza el que ahora mismo no se dé cuenta, porque como no tiene el sistema nada en contra, lo que se está justificando, lo que moralmente es totalmente injusto. Es decir, es que es injusto. Una persona que está produciendo, una persona que está cualificada y preparada para producirlo. Si es que nos pasa, o a mí me pasa lo mismo, cuando se habla de la privatización, bueno, ahora las nuevas palabras estas que se utilizan los políticos, la externalización de los servicios. A mí me llama muchísimo la atención cuando veo, por ejemplo, a un consejero, a un director general, o incluso a un ministro, a cualquier cargo político importante, decir o hablar de la externalización, justificándola y diciendo, es que nosotros, los servicios públicos, somos incapaces o somos muy malos para poner en marcha determinado tipo de actividades y por eso vamos a coger las iniciativas privadas. Bueno, pero por Dios, qué locura, si tú eres un inútil y tú no sabes hacerlo, vete y que venga otro que no sepa hacer. Pero no tiene que ser del ámbito privado, tiene que ser del ámbito público, porque nosotros todos sabemos que los ámbitos privados, la empresa privada, el mercado, dentro de los servicios sociales y dentro del sistema de bienestar social son necesarios. Pero son necesarios, no son los únicos que deben poner en marcha, y es una falacia, es una mentira y todo el mundo lo sabemos, que las iniciativas privadas tengan mejor resolución o solución en las iniciativas de política social pública. Pero tienen que estar ahí. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Este es un debate que yo creo que está alrededor de 1900 y pico cuando, sí, curiosamente en Estados Unidos no hay un sistema público tan contundente o tan fuerte o tan presupuestado. Hay determinados países donde funciona el bienestar social. Bueno, en Estados Unidos no podemos decir que es el bienestar social. Pero son vistas, ¿no? O sea, hay un sistema de protección, hay unas ayudas y entonces directamente son otros esquemas. Y muchas veces cuando tú comparas a los países, pues puedes llegar a valorar lo que tú tienes y cómo gestionarlo. Yo, y por el tema que nos ocupa, que son las políticas sociales, me llama la atención, y de verdad, el presupuesto que tiene Europa de unos 600.000 millones, ¿sí? De euros. Y que España tiene que aprender a gestionar sus proyectos y que en este sentido las políticas europeas son el fondo, el fondo económico que va a presupuestar la gestión de posibles programas políticas adecuadas para evitar la pobreza. O sea, nosotros tenemos que mirar ya a Europa. Somos un país perteneciente a Europa y muchas veces nos falta esa consideración. Claro, Pilar, perdona, perdona que te interrumpa, porque esto es de una mala educación, por mi parte ya sabes que soy un mal educado. A mí, a mí, a mí hay una cosa que me preocupa, es ¿qué es Europa? O sea, claro, si nos planteamos que qué es Europa. Ahí está. Porque Europa, al final, ¿qué es? Alemania y los países nórdicos, son Alemania los países centrales, es Alemania y los países sureños, ¿qué es Europa? Es decir, a mí lo que me preocupa ya es Europa. Ya ni me preocupa España. En España me parece que ahora mismo la política española, para mí, bajo mi punto de vista, es, aparte de provinciana, paleta. Esa paleta en el sentido peyorativo. O sea, es totalmente provinciana. No hay quien entienda que en un mundo globalizado estemos todos aquí metiéndonos las banderas en los pechos, sacando los valores nacionales. Bueno, vea usted a Frey Cuernos con sus valores nacionales y vamos a hablar de valores humanos, de derechos humanos, de derechos del trabajador, de derechos de los ciudadanos, del derecho a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y dejémonos de tonterías así de mamonadas, pues son bobadas. Entonces, no están tomando el pelo. A mí esto me parece una verdadera tomadura de pelo por un lado y por otro. ¿Quién puede pensar, Dios mío, que una persona vasca, catalana, gallega, extremeña, andaluza, se levanta por la mañana pensando mal de los demás. Lo que se levantará es pensando en cómo arreglar su vida y cómo solucionar su vida y su historia. Pues me pasa lo mismo con Europa. Parece que los alemanes... No puede pasar eso, porque dependemos de ellos. No, no, pero no solamente dependemos. El problema es que... No, no, si estoy totalmente de acuerdo, además, económicamente también dependemos. Y aparte de la justificación de los alemanes, cuando, por ejemplo, imponen a España o imponen a algunos de los países miembros determinado tipo de situaciones, como, por ejemplo, el pago de la deuda a través de la Constitución, está claro. Ellos lo que quieren garantizar es que se le pague a su banca. Es decir, todo lo que usted me pidió prestado, páguelo usted. Eso es lo que ellos están pidiendo. O sea, lo están pidiendo claramente es eso. Entonces, esa es una imposición que viene de Alemania, pero es una imposición que viene de un sistema capitalista que también ellos rescataron. Es decir, es que todo esto es una especie de tomadura de pelo, una gran tomadura de pelo en la que estamos involucrados y estamos pagando el pato los países que menos capacidad tienen de decisión. En este caso, España era de los que más tenía, pero ahora ha dejado de tener potencia en Europa. Europa es importante, claro que es importante, es básica. La única posibilidad de que realmente nosotros en España y Europa adquiera una connotación real es de que sea Europa, pero la Europa que nos comprometimos a tener, una Europa unida, una Europa con políticas sociales comunes, con políticas interiores comunes. Pero Europa está trabajando en esa dirección. O sea, Europa saca sus planes. ¿Tú crees que estamos trabajando en eso? Sí, sí, sí. Nosotros no lo sé, porque creo que hemos perdido esa perspectiva. Europa está trabajando en esa dirección. Europa tiene sus documentos, Europa tiene sus estrategias. Sí, sí. Lo tiene todo programado y nosotros creo que hemos perdido esa perspectiva. Los profesionales y los profesionales del trabajo social tienen que empezar a vislumbrar incluso para pedir estas ayudas que, por ejemplo, están en abierto, que son las, el programa Horizon 2020. No hace falta estar en la universidad o ser académico o ser doctor. Lo puede pedir simplemente una persona con una capacidad, con un proyecto y con una idea que sea y se demuestre que puede ser llevada a cabo. Y yo entiendo que uno puede mirar a una realidad española y ver todo el desastre institucional, personal que nos podemos encontrar. Pero también hay experiencias y personas que están luchando con empresas en este momento y entonces con un espíritu emprendedor y que también hay que potenciarlo. Una política social coordinada y eso creo que es lo que nos falta. Esa visión de coordinación en todo, en discapacidad, mayores, con una programación amplia y con unos programas en vistas a un periodo, ¿no? Incluso en familia. En familia va a salir dentro de poco la estrategia del ministerio y en ese sentido sería coordinarlo todo. Pero cualquier programa o estrategia española viene con las mismas directrices que marca Europa. O sea, que esa perspectiva no se puede olvidar. Es cuestionable las políticas. No, lo que son cuestionables son las personas que gestionen esas políticas con la situación en la que estamos viviendo. Claro, claro. Es que además, fíjate, yo... Y entonces en eso coincidimos. Claro, se me había olvidado que a mis alumnos decirles cosas que decía hace muchísimos años. Por ejemplo, el hecho de trabajar en consultoría, las iniciativas privadas, desde el trabajo social, que el trabajo social no es solamente lo público, sino también que hay otro tipo de ámbito de intervención. Y ahora me veo otra vez en el embate de decirle a mis alumnos, oiga, empiecen ustedes a pensar que tienen que trabajar también en las iniciativas privadas, que tienen ustedes que desarrollar... Que tienen que ser gestores de proyectos innovadores para cambiar la realidad. No solamente gestores, sino promotores, indultores... Promotores, claro. Pero contando con la sociedad, o sea, contando con movimientos sociales que estén interesados en cambiar... O incluso provocando ellos mismos los movimientos. Entonces, yo fíjate, hay una cosa que me llama la atención, también lo decías antes. A mí me da la sensación de que lo único bueno que tenemos en España, lo único bueno real, son los españoles. Es decir, yo creo que somos nosotros, los ciudadanos. Lo que tenemos es una mala suerte de que la gente que elegimos nos sale como nos ha salido. Pues una gran parte chorizos y la otra gran parte, pues personas que acompañan a chorizos. No digo que todos los... porque todos los políticos no son chorizos. Hay políticos chorizos. Igual que todos los jueces no están zumbados. Pues ahí habrá algún juez que esté zumbado que necesite tratamiento psiquiátrico. Pero también los hay en docencia y lo hay en todos los lados. En ese sentido, es la falta de ética. Claro. La falta de formación en valores. Sí, no es un grave problema y eso tiene unas consecuencias de las cuales estamos viviendo y ahí estamos de acuerdo. Pero aparte, luego yo, aparte ya de todo este... Estamos en un momento... En este agujero negro. Estamos en un momento... En situación de caos. Y ahora es cuando hay que buscar la salida. A mí yo me acuerdo cuando decían las personas que criticaban, por ejemplo, hay algún artículo en el que yo he escrito de esto, ahí se decía los antisistemas, esas personas que van y dicen no nos representan, el Congreso vallado, todo ese tipo de mensajes y imágenes son totalmente falsos. Es decir, es que no eran antisistemas, eran prosistemas. Pero el ataque era constante y continuo contra ellos llamándoles prosistemas. Si lo que quieren es democracia, lo que quieren es adaptarse y que el sistema se adapte a la realidad social y a la economía real de los ciudadanos. Que nos digan ahora que está aumentando el empleo. Dios mío de mi alma. Pero ¿qué empleo está creciendo? El empleo de 400 euros, el empleo de 600. Pero ¿quién de ellos podría vivir con 600 euros al mes? Dios mío. Pero es que ¿cómo se puede pagar una hipoteca? ¿Cómo se puede pagar una vivienda? ¿Cómo se puede pagar la luz? Cuando hay una explotación por las empresas hidroeléctricas hidroeléctricas de realmente de todos los ciudadanos de este país, hombre. En ese sentido te doy la razón. Estamos ya fuera de tiempo. Pilar, como siempre ya sabes, es una de las placeras. Pues muchísimas gracias, Pedro, por esta oportunidad y nada, volveremos. Muchas gracias. Pedro Fernández, profesor del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Históricos Jurídicos de la UNED y Pilar Munuera, profesora de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, nos han ofrecido en esta charla algunas claves para entender la crisis que han puesto de manifiesto, no solo es consecuencia de la inadecuada gestión de los recursos económicos de los políticos y los gobiernos, sino que deberíamos cuestionarnos si falla el sistema. Un tema abierto y en torno al que os invitamos a reflexionar.